El nombre es Egidio Vianni Egidio Vianni, ¿sabes? ¿sabes el apellido? Tengo dos nombres. Aquí le llaman el Piedrigozo, pertenece al lago Cholila. Piedrigozo se llama El Río. Nací acá, allí, en Tano Jalo. Yo me crié en el campo, me crié, con mi madre y mi padre. Trabajo en el campo, si trabaja. Tenía oveja, vaca, llego y ricos. Me gusta más el campo. En el campo hay menos gente. Normalmente se vive bien, acá, en la cordillera. Yo me levanto, salgo al campo, con ellos me vengo de nada, me da lo que comer a los caballos, a las gallinas. Los perros les sirven mucho aún. Les sirven para compañeros, para arreglar animales. Si viene gente, le avisan, torean. Yo nunca crié perros malos, perros culos. Con la gente son más así. Alcón se llama, es tigre. Cuello. Y bueno, yo cuando salgo acá, sal, llevo los perros y armas, nomás es listo. Y rodillera. Toda esa sierra hay bichos, hay. Cierro, cabalizos. Y bueno, los perros los encuentran. Tengo la mano. No, 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 no. Pero no tuvimos suerte, se los fue de las manos. Solo con gente es lo mismo. Igual, no, 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 ni yo, no, no. Solo con gente es lo mismo. Hay mucha gente y no, y no es como la gente de acá. El pueblo es grande, hay de todos, y acá no, la gente es mediana. Si es mediana, como le digamos más, más libre y más. Gracias por ver el video.